Ecuador en positivo 3.5% del PIB para este año de acuerdo al FMI, así tres veces más de lo que se prevé en el resto del mundo. Esconde más de una sola versión de éxito económico. Es el análisis de la publicación especializada en temas económicos. Ecuador es uno de esos países. Este pequeño país andino, rodeado de Perú y Colombia, nunca llamó mucho la atención. En materia de comercio internacional, y tampoco se enfocaron mucho en él los inversores extranjeros. Pero como lo atestiguan recientes estudios, Ecuador tiene el potencial de convertirse en un actor clave de la economía de la región. Aunque se han celebrado los recientes éxitos de Brasil, pocos son los que saben que el gigante sudamericano no es sino el cuarto país de mayor crecimiento en la región, detrás de Colombia, Perú y Ecuador. Desde el año 2000, la tasa de crecimiento del Ecuador ha sido del 5.5% y solo lo supera Perú 7%, mientras que Brasil alcanza el 4%. Ecuador también se luce en la relación deuda PIF con el 24%. Como lo demuestra un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en comparación en Estados Unidos, esta relación es de alrededor del 100%. Señala Business Times de Singapur, Malasia.